hoy cocinamos a fuego lento un riquísimo pollo asado los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta lo primero que vamos a hacer es poner en un bol un buen chorreón de aceite de oliva cuando ya tengamos el aceite puesto vamos a ponerle los demás ingredientes nuestra pimienta nuestra sal y nuestras especias como veis tenemos que echar bastante aceite de oliva y ahora empezamos a añadirle los ingredientes un poquito de sal pimienta negra molida que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor vamos a añadirle también nuestro orégano nuestro tomillo el ajo molido la cúrcuma el comino y todo esto lo vamos a poner también un zumo de limón vamos a añadirle el zumo de un limón lo colamos como estoy haciendo yo para que no le caiga ningún hueso y ya que lo tenemos todo vamos a añadirle nada más ya no queda nada más así que ya lo único que queda es mezclarlo todo muy pero que muy bien esto es súper importante hay que mezclar bien todos estos ingredientes cuando ya lo tengamos bien mezclado ponemos el el horno perdón el pollo el pollo en nuestra olla de croc pop y encima le vamos a poner por tanto por dentro como por fuera le vamos a poner lo que hemos hecho anteriormente la mezcla que hemos hecho con todos los ingredientes se lo ponemos por dentro a que coja buen sabor y se lo añadimos por fuera por todas partes me gustaría saber cómo hacéis vosotros vuestro pollo asado en nuestra olla de cocción lenta así que qué os parece si me dejáis un comentario diciéndome los ingredientes que lo que le ponéis de esta manera lo vais a compartir con la comunidad nuestra y conmigo y quizá haga alguno de vuestro pollo asado con los ingredientes que vosotros le ponéis así que no lo dudes y déjame un comentario diciéndome que le pones a vuestro pollo asado una vez que tengamos le hayamos añadido todo el líquido le vamos a dar un buen masajito a nuestro pollo para que se impregne bien de esa salsita que es lo que le va a dar sabor si queréis podéis dejarlo un par de horas o dejarlo de un día para otro y metido en la olla pero ya os digo que no hace falta que lo podéis hacer directamente tal cual como lo estoy haciendo yo que es como lo hice y tiene muchísimo sabor una vez que ya le hayamos dado ese masajito a nuestro pollo le añadimos las patatas de guarnición las patatas de guarnición tiene una piel fina y no hace falta pelarla pero yo he querido pelarla para que le coja ese color dorado que va a coger el pollo y vais a ver que las patatas también se lo va a coger ponemos las patatas las impregnamos también bien con esa salsita y luego lo vamos acomodando vamos poniendo el pollo y por todos los lados vamos a poner nuestras patatas como veis es súper fácil de hacer este riquísimo pollo asado cuando ya lo tengamos bien puestecito lo único que queda es pues tapar con nuestra tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después lo tenemos listo como veis nuestro pollo queda un poquito blanquito si queréis podéis hacer comerlo así o ponerlo en modo grill en el horno unos 10 o 15 minutos hasta que esté dorado nuestro pollo eso es lo que yo he hecho veis lo que he comentado antes el pollo queda doradito un color amarillo muy bonito y las patatas también yo las patatas también las he metido en el horno con el pollo y ya lo tenemos listo delicioso y riquísimo pollo asado con un sabor increíble tenéis que hacerlo porque es maravilloso aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postres fácil y rápido pinche en la foto y te llevará directamente al canal y Gracias por ver el video.